Buenos días, tardes, noches, donde sea que me estén viendo Continuamos mi gran aventura en Elden Ring Luego de haberme enfrentado a una aberración Y haberme perdido por segunda vez en este juego Y pasarla más que bien en la mesa redonda Me estoy entregando Y así también me invadieron por segunda vez Pero esta vez fui más experto y lo maté al primer intento Dije al primer intento Pero bueno, como podrán ver, bueno, no he avanzado mucho Sigo teniendo lo mismo, porque más adelante sigue habiendo más cosas Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a seguir explorando el castillo Que sigue adelante de esto No sé qué nos deparará el destino Pero allá vamos A ver, esto es nuevo Así que admiremos todo este detalle del nuevo mundo Uy, una planta A ver, ¿qué encontramos en este nuevo lugar? ¿Aquí? ¿Qué haces? ¿En serio me quedas tan gil como para lanzarme? Bueno, uno sí lo fue, pero yo no Yo seguiré avanzando Cuidado con el enemigo A ver, tal vez deberíamos rodear este castillo A ver, ¿qué encontramos por aquí? Aquí encontramos Nada Nada de nada Nada de nada A ver, vamos, a ver Escucha a alguien hablar Gracias Estoy Estoy muy Estoy muy halagado Tal vez un poco curioso por Dónde es el agujero Pero Hagámoslo Intenta consultar ¿Dónde abajo? No estoy loco, amigo Todavía estoy cuerdo Tal vez más adelante Pierda la cordura Pero por el momento Estoy bien Avancemos Demasiado suelto Intenta consultar Pues no veo más A dónde tenga que ir Así que Ahí voy No hay ave más adelante Ah Gracias Escucha algo Lo sabía Muerte más adelante Así como no Son estrecha En efecto Muy estrecha Hijo de Puck Chicas Ah Madre mía Sí, se anda muy estrecha Espérense Espérense un momento La basura La basura ¿Cuál es El sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante ¿Para qué Estamos aquí? Y acá abajo Miren que encontramos Podemos hacer Pijamadas Con tus ¡PIVAS! Y si no las traes ¡Eres un imbécil de mierda! Hola ¡Ah! Mi error Uno Dos Y tres Me gusta mi sangrado Se ve en un lugar muy estrecha Así que creo que sería un buen momento Para usar Mi daguita especial Que encontramos por aquí Cuidado con trampa ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡Wow! A ver, otra vez Se jodieron Porque ya tienen más de esas cosas Oh no Perfecto ¿A dónde vas, imbécil? ¿Me lo puedo hacer bien? ¡¿Cuánto? ¡Ay cabrón! ¡No mames! Caballero más adelante A ver, vamos a ir con fe Igual yo no tengo almas que perder Así que vamos con fe Hola ¿Dónde estás? ¿Dónde? No irás a ningún lado Te tendré tres minutos Tres minutos para divertirme Ok, tú lo pediste ¡Sangrado! 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 ¡Sangra mierda! Un último Ok No me quiero morir así ¡Uuuh! ¡Casito! ¡Casito! ¡Me la puedes pelar mucho la ve... ¡Uy! ¡No me jodas! No, pues si ese no me mató Estos van a terminar su trabajo Es que no tengo nada No tengo nada A ver Eso fue estúpido ¡Ay amigo! Lo que voy a gritar Si es que pierdo justamente ahorita ¡No me jodas otro! ¡Hola niño! ¡Muérate! ¿En serio que voy a gritar? ¿Alguien más que quiera Una ronda de verguizas Ahorita mismo? Perdón Eso imaginé Por favor ¡Hoguera! ¡Me lleva la chingada! Por favor ¡Una hoguera arriba! ¡Hoguera arriba! ¡Veo una lucecita! ¡Hoguera! ¡Es una vela! ¡Ja ja ja! ¡El pendejo! Ahí veo adelante a alguien Veo un bastardo adelante ¡Oh my god! ¡Ese perro me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Infeliz! ¡Quería matarme! ¡Ese perro me va a matar! ¡No quiero sorpresas! ¡Me lleva la maldita chingada! A ver Por aquí no es Por aquí Está Creo que estoy seguro De que por aquí no es Creo que es buen momento Para una retirada estratégica No voy a arriesgarme Así que ¡No! No es momento de acobardarse Si algo me aprend Si algo he aprendido Es que si huyes de tus problemas No vas a aprender nada Si voy a morir Que sea con el mayor honor Que merezco Así se habla Eres un hombre Y ya debes de empezar A comportarte como tal ¡Oh! 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 ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Hagamos lo que debimos de hacer Descansar Un minuto y treinta y siete segundos Más top Ok Basados en mi experiencia Voy a fallar el primer intento A ver Tú puedes Alon Lo has hecho esto miles de veces Lo has hecho en el Crash Lo has hecho en el El Super Mario Bros Así que esto no es nada Solo tienes que dar un pequeño salto Y todo saldrá bien ¡Saldrá bien! ¡Ah! ¡Qué te dije! Salió bien ¿Verdad? Mira esa vista Papá Esto sería un buen fondo de pantalla Solo pongan Solo pongan Una explosión detrás de mí Y quedaría épico Hola pajarito Te veo Muchos dirán que use flechas Pero yo tengo esto Perdón Yo tengo esto ¿Qué pasa? ¿Qué ibas a hacer pajarillo? Ahí veo otro No ese no Ese ¡No mames! ¡Otra vez! ¡A la verga! A ver Se supone que me hago invisible En los pastizales Así que Debería ser invisible En estas huevedas ¿Verdad? Solo voy a acomodarme bien Ahí está Debe Tendría En teoría Debería serme invisible Por favor Por favor Lógica de juego No me falles ahora ¿Por qué vergas Todo el mundo Me apuñala por la espalda? Porque es fácil Y ya hace mucho Mucho daño ¿Si puedo? No, no puedo Tengo que ¿Qué es esa cosa de ahí? ¿Visiones de atajo? Podría ser Pero por el momento no Ok Tal vez sí Podríamos usar un poco El atajo ¿No? Eres uno con lanza Las lanza son más fáciles ¿Nani? Omae wa Mou shindeiru Ok 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 Me retracto Me retracto Son más cagados Ahí está Ahí está Ahí se fue Puchicas Shhh Voy a voltear Hacia la derecha Y voy a Solo soy un gato Perfecto ¿Cómo voy a matar Algo tan grande? Por la magia De la edición Vente, vente, vente Es la oportunidad La última He estado explorando bastante El terreno compañeros Y quiero que vean Lo que puedo hacer ahora Ayúdenme amigos Ahora sí Vente ¡Que se armen los putazos! Bueno, lo intentamos Perfecto, perfecto Estuvo fácil Necesito estos Me he quedado sin nada Ahora sí Veamos que hay por estos rumbos Antes de continuar Recuerda suscribirte Y dejar tu buen like Para traer más videos De este estilo Asimismo También recuerda Dejar tu buen comentario Para ayudarme a romper El algoritmo de YouTube Sin más Continuemos Mensajes o algo No, no se ha muerto Nadie aquí Así que Creo que es seguro Sí, muy seguro Avanzar A persona amable Pero no me esperaba Enemigo Cuidado con izquierda ¿Izquierda? ¿Qué hay en izquierda? ¿A dónde crees que vas, mierda? Permiso, chicos Ceniza de la guerra Hola, amigos Ay, qué bonitos Míralos Míralos Míralos, pendejos Míralos, pendejitos ¡Aaah! Ay, jodú Ok, no son amables Te voy a pegar una follada Que te va a dejar temblando Ok, pegan bastante Ahí Te tengo Dominado Completamente ¡Oh! Tú lo quisiste por las malas ¿Ok? No me mires así ¿Ok? Ustedes también Fuck you Pica fucking a todos Eso me gano yo Por ser amable Eso A ti te voy a dejar en paz ¿Por qué no me atacaste? Se ve que eres buena onda Ándate a la concha Tú vale Muy bien, es hora Creo que ya exploré demasiado Supuestamente Aquí debe haber Una Sí, ahí está Invocando ayudante Necesitaré Toda la ayuda posible ¡Wow! Si tú me quieres Te amo Está más preparada que yo Pero bueno ¡Vamos a un valiente intento! Mucho dragón ¡Mighty dragón! You're the true orn heir Lend me thy strength O kindred Deliver me Unto ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta historia continuará! ¡De inmediato! ¡Lo estás haciendo increíble! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! ¡Muere! ¡Ah, perdón! ¡Dale, Nele! ¡Tú puedes! ¡Oh, shit! ¡Soy demasiado bueno para esto! ¡Cuidado! ¿Cómo? ¡Bueno! El primer golpe siempre es bueno. ¡Encárgate tú, Nefty! ¡Ey! ¡Ey! ¡Deja a mi novia! ¡Ay, tu puta! ¡No! ¡Pégale nomás! ¡Pégale! Serie mortal severa ¡Golpe grave! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Acabamos con él! ¡Acabamos con él! ¿Qué pasó? ¡Golpe grave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡No. ¡No. ¡Witness! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡Corre! Cuidado Pero dije cuidado Nefi Nefi no Tranquila Nefi Ya termina el trabajo Soy Heen Pero por qué hice eso Por qué saltes Bien dicen que si quieres Que algo salga bien Hazlo tú mismo Voy a ir solo Corre, corre Gira No, ya morí Ya me morí Ya me morí Ay, a ver ¿Cuántos intentos Me llevará a matar Este jefe? Bueno, ya debería dejar de luchar Ahorita Si me voy a morir Aunque sea el que esté En un lugar donde pueda preparar mis armas Tranquilamente Eso, por aquí estoy bien Aquí te espero Aquí te espero Oh, sí lo maté Sí lo maté Sí lo maté Sí lo maté Sí lo... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, o sea, estuvo mamalón y todo Pero... Estoy muerto Muérete de una vez Corre, corre Pero no, corre Corre, corre Cúbrete, cúbrete A ver Podemos hacerlo, podemos hacerlo Ya lo hicimos una vez Podemos hacerlo Una segunda vez Una tercera sangría Amigo Bueno Sangra, sangra Sangra para mí Sangra para mí Dije que sangre es Sangra Sangra Me acogió Sangra Lo he conseguido Ni yo me lo puedo estar creyendo Una runa mayor de Godric Y un recuerdo injertado Y me acogió Oh my god Miren esas almas Vamos a dejar al loco por ahí Y con tantas almas Solo queda hacer una pequeña cosa Gastarlas todas Todo Fuerza también Me siento invencible Me siento Me siento poderoso La verdad Soy invencible Ante cualquier Imbécil Que se me venga a atravesar En camino Es más Me siento con confianza Que Hola amigo Nos volvemos a ver Nos volvemos a ver Pero ahora Me siento con confianza ¿Sabes qué? Ahora sí amigo Vas a sufrir Lo que yo he sufrido Con confianza Los esqueletos muertos Lo están haciendo perfecto Vamos Cuidado Ok 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 Ay yo no sé Cómo sobrevivido a eso La verdad Yo no sé Cómo sobrevivir Si literalmente Me quemé Entré al juego Entré al juego Uy lo logré Soy buenísimo Para esto Muchas gracias Por acompañarme En esta épica aventura Del día de hoy Si quieres más gameplays De este estilo Dale click al video De la derecha Para ver más videos De tu inadaptado Social favorito Y si quieres reírte Con un video Un poco más sencillo No olvides ver El video de la izquierda Sin más Espero que nos volvamos a ver En otro emocionante gameplay Adiós